Pittsburgh estará en su sexta temporada en la Liga Dominicana, con previa experiencia con Escogido y Toros del Este. Nos sentimos muy contentos, muy orgullosos y muy satisfechos. Aunque tuvimos un tiempecito más de lo que queríamos, habíamos prometido que al principio de mayo íbamos a tener otro manager y hoy estamos anunciando oficialmente que el dirigente de los Tidre Liseis es el señor Dan Trinor. La oficina de operaciones de béisbol eligió a Trinor luego de entrevistar a Mike Guerrero de Milwaukee y Eduardo Pérez de Miami, quienes fueron los últimos finalistas en la lista de posibles managers. Trinor se convierte en el sexto capataz extranjero que presentan los bengalenses desde la temporada del 2000, precedido de Bob Geren, Dave Jowes, Tim Tolman, Dave Clark y Brian Harper. El nadador estadounidense Michael Phelps aseguró que se retirará de las competencias una vez concluya su participación. En los Juegos Olímpicos de Londres 2012, Phelps es considerado como uno de los mejores atletas de la historia de las Olimpiadas, acumulando un total de 16 medallas, 14 de ellas de oro, solo detrás de la gimnasta Larisa Lartenina, quien conquistó un total de 18. Claro, claro que lo hace. Rápidamente en el baloncesto de la NBA, el hit de Miami superó 106 por 94 al conjunto de los Knicks, con una gran actuación para LeBron James, que marcó 27 puntos en el día de hoy, y de esta manera el conjunto de Miami avanza a la segunda ronda. Los Grizzlies están venciendo 79 por 67 a los Clippers de Los Ángeles. Regreso contigo, Libby. Señor Santana, con usted tenemos que despedirnos porque el tiempo ya se acabó. ¿Cómo? Un tiempo para más. Muchísimas gracias. Agradecer a la gente que sigue esta emisión de noticias en los Estados Unidos, en Patterson, gente que sigue esta emisión en Massachusetts, en Loren y Boston. Muchas gracias por ser fieles en esta emisión. Buenas noches y nos vemos mañana. Buenas noches y nos vemos mañana.